Ahora es el turno de... sí, de Mauricio Mesones, con un knockout lleno de desafíos y talento. Knockout de Mauricio Mesones. Llegó el momento. Vamos a conocer quiénes son esas voces, esa terna que vas a presentar en el escenario. Cuéntame. Es una terna con cuatro voces. ¿Cómo es eso? Ah, vamos a llamar a las primeras. A ver. El dúo de las hermanas Gallegos. ¡Fuerte aplauso para el dúo Gallegos! Claro que sí. ¿Contra quién se enfrenta el dúo Gallegos? El dúo Gallegos se enfrenta contra la maravillosa voz de Dani. ¡Dani! ¡Aplausos para él! Completa la terna, cierra este knockout la voz de... ¡Luis Manuel, que venga aquí al escenario! ¡Luis Manuel! ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz de poder enfrentarme a mis compañeros, a entregarlo todo para dar un buen knockout. Y un buen show, claro que sí. Un buen espectáculo para el público y para los entrenadores. Vocalmente me siento preparado. Ya he descansado todo el fin de semana. Estoy seguro de lo que voy a hacer. Espero pasar esta etapa y prometo que si paso esta etapa, si es que llego a pasar los knockouts, voy a cantar un género diferente. Uno de mis robos más emocionantes. Ustedes, ustedes a mí me enamoraron desde que yo las vi. Me enamoraron. Ahora sí yo necesito saber, ¿hace cuánto tiempo cantan? ¿Dónde han estado? ¿Por qué no las conozco? Nosotros cantamos... Yo canto desde los ocho años. Y yo canto desde los cinco años. Ajá, entonces ya cantamos bastante tiempo juntas. Y pues nada, ¿no? Estamos contentísimas de estar aquí. A mí me gustaría que vean un regalito, un regalito para ustedes. Hay mucha gente que los extraña. Cecilia, Marco, Jimena, Diana y Katia. Hola, hijitas. Aquí estamos tu mami y tus hermanitas para felicitarlas por los dos que están teniendo en el programa. Muchas felicitades, hijas. Hola, hijitas. Yo me siento orgullosa por ustedes. Sigan adelante. Están cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Mucha suerte, hermanos. Porque ustedes son... ¡Dónde y su mamá! ¡Los hermanos gallegos! A mí me emociona mucho este tema de los padres, ¿no? De los padres recordando a los hijos. Ustedes están acá porque ustedes son reflejo del trabajo de sus padres, ¿no? De las cosas que les han inculcado. Mis queridas hermanas gallegos, yo estoy muy feliz de que hayan escogido esta canción. Es una canción que yo canté hace algunos años con mi querida amiga Nicole. Nada. Vamos a darle una vueltita. Revisamos algunas cosas. Y estamos listos para la noche, ¿sí? ¡Vamos! Traten de capitalizar el momento en este video, o sea, en su participación. Traten de capitalizar. Utilizar mucho la cámara. Los movimientos que están haciendo a mí me gustan mucho, ¿verdad? El proyecto de ustedes dos, independientemente de lo que pase, a mí me parece muy, muy interesante. La vez pasada estuvieron cantando en una entrevista, las escuché cantar música mexicana y me pareció maravillosa la conexión que tienen. De verdad, yo las felicito. Estoy muy feliz. Hay que alegrarse con la alegría que da, no regodearse con el dolor. Hay días que llueven penas, otras que florecen de amor. No me preguntes cómo ando tranquila, después de lo que me tengo a vivir. Solo te digo más, sale mi vida, no la voy a desperdiciar así. Sigo adelante, hay mucho que andar. No tengo vergüenza de admitir que pude resbalar. Miro al futuro, sin planos, pero sin apuros. No tengo miedo, voy a paso lento, pero seguro. No importa el que dirán, si la gente puede hablar. La conciencia tranquila y con las manos limpias, me quiero arriesgar. Sigo adelante, hay mucho que andar. No tengo vergüenza de admitir que pude resbalar. Miro al futuro, sin frenos, pero sin apuros. No tengo miedo, voy a paso lento, pero seguro. Sigo adelante, hay mucho que andar. No tengo vergüenza de admitir que pude resbalar. No tengo vergüenza de admitir que pude resbalar. Dani, ¿cómo estás? Hola, Mauri, ¿qué tal? Antes de empezar, quisiera darte un consejo Por favor, no te olvides de tomar la proteína Para que el músculo crezca La creatina también A todos los chicos, les estoy diciendo que a los knockouts Vayan con todo Que salgan a matar En tu caso, no lo tomes tan literal Por favor Por favor, si no, yo voy a tener que Intervenir Y no quiero lastimarte El gran Dani Hola, Mauri, ¿cómo estás? Tú eres una de las personas a las que yo he visto Un crecimiento muy interesante Has cambiado de género Como se te daba la gana Hiciste tu audición con una cumbia Tu batalla con una salsa Y ahora nos metemos un sabroso merengue Claro, la idea es que sepan que yo hago Todos los géneros, no soy muy interesante Eso quiero demostrar Valiente, Dani, al saber Los cantantes que tengo ¿De dónde vienen? Venir Dani a hacer una canción del Grupo 5 Sabiendo que en mi equipo hay una persona Que participe en el Grupo 5 Hay que tener valor Ya en base a mis experiencias pasadas De la audición Y también de la batalla Ya entré de caliente Con los tips que mandan los entrenadores Y los coches vocales He calentado bien He entrado seguro He ensayado mi tema Ahora ya es un tema que yo he escogido Así que estoy Pero pancho Amor Amor Extraño tus besos Amor Sufro si no estás Amor Espero tu regreso Yo te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Que alivia mi agonía Mira que sin ti Existe alegría Amor Mi amor Mi amor Mi amor Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Amor Puede conmigo Amor Amor Espero tu regreso Y te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Y alivia mi agonía Mira que sin ti Existe alegría Y amor Mío Vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Fuerte aplauso para Dani Tremenda presentación Momento de cerrar este knockout Con la voz de Luis Manuel Lo recibimos con un fuerte aplauso Luis Manuel hermano ¿Cómo estás? Bien, bien Feliz De estar contigo De verte De siempre estar en comunicación Que siempre nos esté dando consejos Ayudándonos con Con los temas que nos tocan Me gustaría mostrarte un saludo Hola que tal mi gente Somos los chicos del Grupo 5 Y en esta ocasión queremos felicitar A nuestro gran amigo Luis Manuel Por tu gran avance en la voz perú Dale mi hermano con todo A seguir rompiéndola Y te esperamos acá En el escenario con los chicos del Grupo 5 Del Grupo 5 Yo necesito una cosa bien marcada Tu expresión corporal Está bien No te sobrepases Ahora tú eres Luis Manuel Luis Manuel tiene una gran voz Pero tiene que Tiene que darse cuenta Que aquí está compitiendo Luis Manuel No está compitiendo A uno de los cantantes De Grupo 5 Yo sigo pensando De que él es Potencialmente Una persona que va a llegar Muy lejos en esta competencia Voy a exprimirlo al máximo Para sacar lo mejor de él Como con todos Estoy aprendiendo A ser un artista En la voz perú De hecho Todo lo que me enseñan día a día Me está ayudando bastante A poder desarrollarme más En el escenario Y aprendiendo un poco más De lo que es un set de televisión Porque toda la gente piensa Y dice No Que Luis Manuel Tiene bastante experiencia Que está en el escenario grande Pero no sabe Todo lo que estoy sufriendo Estando acá Porque hay cosas Que cree uno Que ya están Que ya las sabes Pero acá es muy diferente todo Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis adentros Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Amor Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sanar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis adentros Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Fuerte aplauso para Luis Manuel! ¡Wow! ¿Qué tal el knockout? Mauricio, tú dinos ¿Cuál voz continúa? ¿Cuáles dos increíblemente No continuarán en este programa? Si hay alguien que la ha tenido muy difícil En este knockout ha sido Dani Por la selección que hice en la terna Dani eso demuestra que tú no le tienes miedo a nada Luis Manuel es integrante del Grupo 5 Y viene Dani en la misma terna Cantando un merengue del Grupo 5 Entonces, sin miedo, vienes Y eso es lo que necesitas para triunfar Las hermanas gallegos Yo les agradezco que hayan trabajado esta canción Es una canción a la que yo le tengo mucho cariño Que yo canté con mi querida amiga Nicole Pillman A quien yo le mando un besote No tengo ninguna duda Que Arequipa, mi tierra Va a estar orgullosa de tener a grandes representantes La felicito Luis Manuel, lo sacaste Sacaste lo que trabajamos en el ensayo Se vio, se vio la cara Se vio ese fuego Se vio que te estabas muriendo de amor Muy bien Continúa en competencia Gana el knockout del equipo Mauricio Mezones Y pasa a la siguiente ronda Acercándose cada vez más a la final La voz de Se va conmigo a los conciertos en vivo La voz del gran Luis Manuel Luis Manuel Continúa en competencia Para felicidad De todas las chicas que han venido a apoyarlo Yo creo que tú De hecho tienes más experiencia Puede ser que de los otros Pero ese escenario Siempre tiene un poquito como que no Sí, no Y a peor las cámaras ahí Es un escenario para todos los que están viéndome Es algo impresionante Esto de la voz estar parado acá Y la gente piensa que es fácil No, la experiencia que uno tiene Pero es un tremendo reto estar ahí Con las cámaras enfocándote Me costó mucho tomar la decisión Por lo que las otras dos proyectos hicieron Es obvio que Luis Manuel Por lo que canta Por todo lo que él proyecta Es un serio candidato a ser finalista Pero la va a tener difícil Porque él tiene que Demostrarle al Perú Y demostrarse a sí mismo Que él puede ser la voz del Perú